La alcaldesa Bárbara Botellos Santibáñez reconoció que está preocupada por el rencor que parece mostrarse en algunos jóvenes hacia los manifestantes, por lo que pasó con un subordinado de la presencia municipal en el área de la juventud, el Instituto de la Juventud, lo anterior luego del comentario publicado en Facebook por Juan Carlos Carrera Carreño, quien ya dejó su puesto de agente de desarrollo, como le decía, en el Instituto Municipal de la Juventud. La alcaldesa Prista lamentó esta expresión. Escuchemos sus palabras. Ese muchacho no trabajaba en el instituto, estaba por honorarios, daba clases de yoga. Lamentamos muchísimo estas declaraciones. Nos preocupa que nuestros jóvenes estén con ese sentimiento de rencor, de dolor, también de ataque hacia otros jóvenes. Bueno, trabajaban, aunque fuera por honorarios. La alcaldesa también remató con las redes sociales, dijo que tienen sus desventajas y se quejó de los troles en Twitter que atacan de manera cobarde, escondidos en el anonimato. De nuevo, escuchamos a Bárbara Botello. Una de las situaciones también que hemos visto, que las redes sociales, así como tienen una gran ventaja ahora para la comunicación, también son un riesgo para quienes en un momento de un estado de ánimo utilizan las redes sociales para agredir, o algunos que no se atreven a hacerlo en una forma personal, lo hacen a través de las redes sociales.